pero bien te voy a comer papitas ay que no, ayer no, con la mona y la vez y fuimos a la carita no, antier, cuando fuimos, cuando fuimos antier, si o no, antier los aritos que te compre donde están? ah, arito a ver, si me arito me pongo páspado echaste en la sopa ah, por cierto esto es el que se manda rey bien vindo a la calle y bien original yo no soy de la calle yo soy como Vicente Fernández las conquista a mi modo ay, que lindo mira, hay que no te avergüenzas que está mi hijo pequeño Nayeli por eso muchos niños dejan de ver el canal y más grande que le están diciendo cuál es el dedo más grande al pobre diablo ¿verdad que no yo, papá? usted se rozó, ¿verdad? no, yo le estaba bien qué barbaridad no, está vergüenza el diablo y así se trata sí, pobre chiste el niño nunca voy a aprender otra cosa, oiga papá no voy a aprender eso qué barbaridad dígale usted porque usted tiene que dejar de ver el canal aquí va a pagar camarada denme la bolsa vaya lo mismo no, apaga vos y que te lo ponga todo Armando vale como 300 vale así que porque todos pidieron milche que te vale como 250 va a ver milche milche pero usted me dio paja yo no pedí milche no, sí, pues ah, pues no pidieron todo de seguro yo no, es que no puedo después no pidieron todo la mamá ¿por qué no pidieron todo? porque no pueden decir lo que pasa es que nosotros sí podemos no, 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 no no, no, no ahora estamos afuera en la dejemos como media hora que no lo esperaba vine yo ya estaba buscando un helado y le dije al diablo que fuera conmigo porque me podía perder para que entramos a Sarita y yo ¿y qué va a pedir señorita? ah, diablo ¿cómo le llamo a esto? le decía y el día no empezó a decir el nombre porque yo no lo podía decir y así es como me pudieron obvio ubicante pero ahí están los nombres y cómo no va a poder decir o sea que si dice banana de spree eso sí lo puede hacer pero no puede decir 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 everybody con tu discoteca no va a poder de los que van de los que van a ir allá a Dominicana a Dominicana que tanto inglés saben vos ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? Bessie mi nombre es Bessie oh wow ¿te quieres un Burger King? no delicioso sí delicioso delicioso espectacular excelente 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 oh wow yeah sí 24 24 oh my God ¿es que es leal o pues? sí hi yeah no no es que si no es que es que es que es que no es el inglés porque somos pasmados todo el mundo no fácil es como el 24 24 es fácil ¿es que es el chilecho? es que es el chilecho ¿es que es el chilecho? ah es que es el chilecho La barra, la barra, la barra, la barra, sí, eso son, pues sí que son de la barra, no, pero beach, ya saben que playa es como beach, como se dice playa, bueno, es que beach, el color beige es la playa, y beach, es como perra, o sea, me dijiste a ti, yo soy, I'm beach, no, I'm beach, perrísima, yes, claro que yes, o sea, I'm beach, I'm beach, le ha dicho y así va, I'm beach, le ha dicho I'm beach, let me pull the para her playa, yo a todos los que me preguntes, yo a todos los que me preguntan, no se me lean, yo aaction, no puede pedir un sorbete, yo he ido sola al cine, he ido sola a san salvador a la cita de médicos con el matólogo he ido para, pero he ido, pero no, porque no es como si no hablara en español, aquí va pero me refiero a lo que el mismo ya me sé expresar, no como otros niños así como no me sabe expresar no me sabe no me sabe pero si está enamorada si está enamorada si no te has venido si brame señor de ese pecado mireme los dos están diciendo cosas que habíamos los dos juntos en República Dominicana ¿cómo se llama esto? yo no sé pero yo tengo quien me enseñe inglés yo la verdad porque nadie te quiere yo te enseño el papi de aquí quiero ver pues te muestra mi te enseño a mi mami si vos me enseñas tu papi yo te enseño a mi mami yo te enseño a mi tío si te lo enseño yo si te lo enseño si te lo enseño si te lo enseño yo lo que pasa es que mi papi no tiene foto de perfil ay por eso a ver que desconocido ha de ser ni mi papi no tiene foto de perfil ni mi papi no tiene foto de perfil si te lo enseño si te lo enseño a mi tío 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 si acepto que a mi tío me estaba haciendo bien aburrida no iba ni siquiera al cine ni me gustaba salir pero ahora ya estoy saliendo ese capullo de clóset de clóset de las cinco a las dos que las dos por ahí cuidaba la hueva que dice el diablo ya está saliendo de clóset ya está volviendo el video ah no hombre ya acepto entonces ya aceptase a p�enalu ya está convenciendo yfuente ramo fuente ramo fuente ramo garcía de la arca y barrientos zebra y fuente Ramos carcía del arca y barrientos pues le decide para que barriento es por lo que es por por la ivana recibo porque no te venimos te va a rechazar esta dicha que es mi amiga vamos a hacer familia acierto hay niños a ver si te lo está tirando a qué lindo y todo esto qué onda con la hamburguesa ya llevamos una hora y hay que ir a trabajar llegamos a la una hora literal ya aquí no hay que mirar bien bonito se mira bien bonito y bien sincero y si no te llen no te voy a dar la mía o viste o sea que están dispuestos a aguantar hambre por vos bueno ese amor de la mía de la mía de la carne quisiera darte amor como yo siempre doy mi consejo les digo hagan el amor y nunca la guerra hicieron el amor no la guerra como el diablo el diablo el amor una táctica que ya entiendo bonito entonces creo que vamos a ir a pedir la hamburguesa adentro porque no vamos así que muchas gracias yo no escucho pero yo viene la primera orden doble mía de esa doble guapé de mía de esa doble guapé de mí a de esa doble guapé de esa doble guapé de morir yo por aquí espero así carcache ya está ya la manda grupo gracias a decirle que yo le le pague y le guarde y le bendiga siempre bueno gracias melvin ya llegó la cena gracias y melvin muchísimas gracias que dios me lo bendiga y acá que estamos a la orden para lo que sea ahí y para su familia saludos también y aquí los esperamos algún día si quieran venir ahí estamos bien bendiciones gracias por todo ya pronto tal vez sería bonito conocernos sí sí mami y paseli muchísimas gracias por pensar siempre en nosotros y bendecirnos de esta forma gracias gracias por darles comida al prójimo gracias así es gracias se lo multiplique salud bueno puede ir a puede ir activando pero no yo creo caballos no me voy a decir como te digo o sea la mujer digamos el hombre dice por echar la araya la mujer como puede decir por echar la flor no por la flor bueno por echar la ajá mira para el sapito ajá el sapito mira para el sapito ajá también ajá también ajá también ajá también está más pensada que eso mire no muchísimas gracias muchas gracias por hacer y y melvin por la comida de verdad muchísimas gracias por darle comida al prójimo no me va a decir lo que le dijo vaya adiós 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 adiós